Hoy vamos a hacer un paté de aceituna, una receta muy rica, con mucho sabor, muy fácil de hacer y que seguro que te gusta. Si quieres saber cómo se hace esta receta solo tienes que seguir viendo este vídeo. Para hacer este paté de aceituna lo que vamos a hacer es coger un recipiente donde vamos a triturar los ingredientes. Vamos a añadir unas aceitunas en salmuera, salmuera que han estado solos con agua y sal. Recordad eso, se puede comprar en el súper pero que no estén alineadas con vinagre, solo sal y agua. Yo he coido la variedad de cornezuelos, una variedad de aceituna de mesa que está bastante buena. Le vamos a añadir también unas cuantas de alcaparra. Vamos a incorporar también un poquito de orégano y un poquito de tomillo. Y también un chorrito de limón de palca. Y un pelín por ahora de aceite de oliva. Luego vamos a ir triturar todo. Pues como hemos dicho, con una batidora vamos triturando todo. Vamos a incorporar un poquito más de limón, muy poquito. Y otro poquito más de aceite de oliva. Y ahora sí, seguimos moviendo hasta que quede todo completamente triturado. Una vez que ha quedado todo bien triturado, lo hemos puesto en un recipiente. Ya con esto tenemos nuestro paté de aceituna. Ahora simplemente falta ponerle una tostadita y estaría listo para comer. Pues como hemos dicho, le hemos acompañado con una tostadita o regañar a este paté de aceituna. Un entrante bastante rico, con un sabor muy peculiar a aceituna y como habéis visto, muy muy fácil de hacer. Si te ha gustado, dale a like. Nos vemos en el siguiente vídeo.